La plaza le coja las manos al compañero y las levante bien arriba. Necesito ver toda la plaza de Pedrezuela llena de manos al cielo. Llena, arriba, todo el mundo con las manos arriba al cielo. Todo el mundo. A ver, la gente de la izquierda, la gente del mesón, manos arriba. Todo el mundo manos arriba. La gente del fondo, la gente de la derecha, de delante del escenario. Pedrezuela, manos arriba. Y ahora sí, de un lado al otro, quiero que Pedrezuela cante conmigo esto que dice así. A ver, esas manos arriba. Quiero oírlos cantar, Pedrezuela. Si pudiera mirar todo abierto que fui, si pudiera volar, no lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a creer. Si pudieras tocar, las vidas se oye, si pudiera tomar, más fuerte. No dudaría, no dudaría en volver. Quiero ver toda la plaza con las manos arriba. Pero me toque, esa alegría. Y escarmentar de la esperanza. ¿Cómo viste, Pedrezuela? Pero nunca, nunca va a existar la violencia. Claro que sí, bonito. Bonito tema. Si pudiera sembrar los campos que atrás le desuniera de... Vosotros, fuertes. No dudaría. No dudaría en volver a creer. No arriba la gente del fondo, ¿eh? Si pudiera olvidar aquel llanto que oí. Si pudiera lograr, va a faltarlo de mí. No dudaría. No dudaría. Ahora sí, Pedrezuela. Toda la plaza fuerte. Más fuerte. No le provee la alegría. Es que al mincar de la esperanza. Más fuerte. Pero nunca, nunca va a existar la violencia. Repentimos. No le provee la alegría. Pedrezuela, felices fiestas. Mi nombre DJ Tito. Espero que lo paséis bien. Esa plaza arriba. Vamos arriba Es que está el listón muy alto ya Está el listón muy alto Para que todo el mundo cante este tema ¿Cómo dice? Todo aquello que fui Si pudiera ganar todo lo que yo vi No dudaría No dudaría en volver a traír Pedrezuela, no os oigo Yo me lo ve, alegría Es que al mentar de la experiencia Pero no voy a dar Nunca más se salió Y ahora sí, saltando arriba Sí señor Pedrezuela, fuerte aplauso para vosotros Qué bonito ha quedado este vídeo para internet